Jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar, vamos mi Luis, me voy a bañar, vamos Moni, me voy a bañar con jaboncito y agua Y bienvenidos al programa más limpio y fresco de la televisión, el jaboncito y agua Y hoy nos encontramos en Embobinados Telles Y estamos con el buen Luis Fernando, Luis Fernando, gracias por este bonito recibimiento Gracias a ustedes por acompañarnos Ya 60 años trabajando para las personas, verdad? Ya son 60 años que mi padre nos dejó este legado y estamos aquí, esperando a toda la gente que venga a consumir nuestros productos Que bonito, mira, la segunda generación aquí presente, trabajando para todas las gentes Y aquí tenemos a nuestra directora, Moni, Moni como estas? Muy bien, gracias, y ustedes? También bien contentos en Embobinados Telles, y vamonos a bailar el Yuyuri, 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 vamos Embobinados Telles